Sigo esperándote aquí yo En el mismo lugar donde dijiste que me querías a mí yo Un chico enamorado pensando que todo era tan sencillo Pero nadie me dijo que en mis ojos ya no estaría ese brillo Sigo comiendo tacos en los días de lluvia Y en el super me robo las uvas Mis manos siguen sudando en demasía Y me congelo si rapeo frente a muchos todavía ¿Recuerdas aquellas botas feas? No las tiro Y me gusta hacer freestyle, más no lo digo La vida se me sigue haciendo buena y feliz Y quiero visitar todas las playas de este país Y sigo usando mi cerebro pa' inventar buenas excusas Pa' no ver películas de miedo ni montañas rusas Al café y hasta le pongo más azúcar A decir verdad creo que a veces es mucha Y sigo riendo en las noches con mis amigos Y cuando fumo en la calle aún lo hago con sigilo Y aunque miro una película nueva cada domingo Y a veces me apago pero no me extingo A mí no me duelen los cambios que llegaron a mi vida De hecho no ha cambiado mucho, no te sientas aludida De hecho solamente cambio en un asunto Pero mientras tanto escribo que sigo esperándote aquí Y yo, en el mismo lugar donde dijiste que me querías a mí Y yo, un chico enamorado pensando que todo era tan sencillo Pero nadie me dijo que en mis ojos ya no estaría ese brillo Y a veces río Y a veces lloro Y a veces todos Y a veces solo A veces ella A veces ella Y a veces nadie O una botella Y a veces esta Y a veces otra A veces un perfume A veces una hoja A veces te me cruzas en mi mente Y a veces es para siempre En realidad me desahogué hace cuatro rimas Y ahora solo quiero terminar con esta pesadilla En mi vida solo me ha cambiado un puto asunto Que tú y yo ya no estamos juntos Sigo esperándote aquí Y yo, en el mismo lugar donde dijiste que me querías a mí Y yo, un chico enamorado pensando que todo era tan sencillo Pero nadie me dijo que en mis ojos ya no estaría ese brillo Y yo, un chico enamorado pensando que todo era tan sencillo Pero nadie me dijo que en mis ojos ya no estaría ese brillo Y yo, un chico enamorado pensando que todo era tan sencillo